¿Qué tal? Bienvenidos a la gran carrera del Muro de WI, con todas las miradas en esta ocasión apuntando hacia Tadej Pogacar. Edición 87 de Flecha Balona, segunda parada, del tríptico de las Ardenas que cerrará el domingo Lieja-Bastón-Lieja, 194 kilómetros, entre la pequeña localidad de Erz y esa pared de apenas 1,3 kilómetros pero desnive el medio, al 9,6 y puntos que incluso sobrepasan el 20, ni mucho menos, se trataba de la única dificultad del día ya que antes debían completar tres vueltas a un circuito con la Cote d'Rev y la Cote de Seraph antes del definitivo Muro de WI. Ninguno de los favoritos lógicamente se filtraba en la fuga de ocho que hacía camino en la parte inicial ahí se encontraban Darry Limpi, Laurence Nyssen, Jörg Zimmerman, Jacob Hinsgaul, Soren Crack-Andersen, el madrileño Raúl García-Pierna, Johan Menz y Jeze Boll-Control por parte de Israel comandado aquí por Michael Butch o The Education First con Ben Hilli al frente. Al primer paso por ese Muro de WI la fuga perdía al belga Nyssen al tiempo que abandonaba David Godouk, quizá la baza más importante de Groupama, al menos de salida. Tomaba el mando Emirates el conjunto de Pogacar estirando el grupo y marcando ritmo ya dentro del circuito se rompía la fuga. En el segundo paso por Heref cedían Darry Limpi o el neerlandés de Burgos BH, Jeze Boll, si quedaban al frente únicamente, el danés Crack-Andersen de Alpecind de Koenig y el alemán Zimmerman de Inter-Marché-Wanke. Ese dúo mantenía algo más de un minuto al toque de campana en una penúltima subida WI en la que se movían desde atrás Samuel Ebatistela, el italiano de Astana y Luis Berbaeke, el belga de Soudal-Quickstep. Se formaba así a 30 de meta un cuarteto en cabeza, aunque siempre vigilado por un pelotón que seguía llevando la carrera en el punto que más convenía por atrás. De nuevo Education First, también Jumbo con Benotto-Walter como hombres más destacados antes de que una caída afectara en el pelotón a José Joaquín Rojas, Nelson Paules, Jimmy Janssens o el danés Andreas Krohn. Última subida a Heref cedía Zimmerman al tiempo que Emirates estiraba en el pelotón dando un punto más de velocidad en esa antepenúltima cota del día. Nos marchamos a la penúltima, Asherap, justo al paso por una pancarta de apoyo al ciclista belga. Arrancaba en cabeza Berbaeke si marchaba solo, pero ese acelerón de Ulissi dejaba la diferencia en apenas un puñado de segundos. Cazado, Crack Andersen a 6 y medio del final. Por delante, Berbaeke llegaba arriba, pero el de Soudal-Quickstep mantenía solo unos 12 segundos de ventaja con todo, conseguía presentarse en Will con esa ligera ventaja. Velocidad en el grupo, Crack Andersen conduciendo a Alpecin, Hirsi haciendo el trabajo para Pogacar y el grupo esos 60 hombres dando caza a Berbaeke justo al comienzo del muro. Llegaban muy en cabeza Michael Bosch, Maldíaz Esquielmose, Tom Peacock o Tadej Pogacar, el Movistar más adelantado. Se trataba de Alex Aramburu. Vamos a ver en la toma aérea cómo intenta partir Romain Bardet, pero no encuentra hueco a la espalda de Michael Bosch. Se llegaba a lo más duro con el canadiense en cabeza Pogacar segundo y también bien situado Mikel Landa. Finalmente conseguía partir Romain Bardet, pero Pogacar medía muy bien ese salto para tomar a su distancia en la zona valverde, arrancar rumbo a meta y poner tierra de por medio con el resto. Ahí lo tienen, un hueco insalvable suficiente para llegar a esa última recta donde suaviza la pendiente y celebrar su victoria adelantando a Matthias Esquielmose y a Mikel Landa que conseguía un buen podio en esta flecha balona. Duodécima victoria del año para Pogacar que suma a su palmarés, otra clásica de prestigio como flecha balona no necesitó anticipar su ataque. Emirates protegió muy bien a su líder llevándole en la mejor posición posible hasta la última subida al muro. Una vez allí, solo tuvo que aguardar su momento y atacar en el momento preciso para celebrar este nuevo triunfo. 12 victorias en 18 días de competición prácticamente imparable, Tadej Pogacar vencedor en el muro de la WI. ganador Pogacar, segundo Esquielmose, tercero Landa, Butch, Ciccone, Lafe, Benot, Van Gils, Bardet, Barguil, duodécimo, muy bien, Ruggi Adria. Vencedor en Amstel, vencedor en flecha balona, en reto, quizá lo más difícil, ganar el domingo en Lieja y completar ese tríptico de las Ardenas como antes, Revelling y Philippe Gilbert. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.